Sebastián Yatra ha sido el último invitado en el programa de Pablo Motos, con todos los ojos puestos en su relación con Aitana. El presentador no perdió el tiempo en buscar el momento idóneo para sacarle el tema a Sebastián, que sorprendió a todos con su reacción. Después de una breve charla, Pablo sacó el tema del estreno de la voz donde Sebastián y Aitana son parte del jurado. ¿Conoces a una tal Aitana? Aprovechaba Pablo para decir, mientras todo el público se reía, si era del flequillo no, Eva González también está, se me hacen todas iguales en la foto, decía Sebastián sin sacarse la sonrisa de la boca, queriendo desviar el tema para no hablar de los fuertes rumores de relación entre los cantantes. Para muchos ha sido un claro ejemplo de cómo la pareja quiere seguir velando por su privacidad, al menos por el momento, antes de decir al mundo que están juntos, aunque las fotos y las pruebas ya lo confirmen. Dinos qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.